Oigan a EF, 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 Oigan a EF, EF, Oigan a EF, 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 oigan a EF, 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 Oigan a EF, EF, EF Oigan a EF, 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 Oigan a EF, EF, Oigan a EF, 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 Oigan a EF, 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 Oigan a EF, EF. Ay, es verdad que allí los gringos son un poco organizados, pero los mejores parkes yo los paso en el Cibao. No me hable de contí por T.J. Maho de V.J. Hay tienda y ferretería en el barrio San Miguel. Dije que Miami Beach o una caleta de gaila. Háblame de Boca Chica, del palenque y toda su playa. No me habla a mí de Berkeley, ni la Falle Uple Estudiada. Yo prefiero oírme la justicia o la guasa. Quien no se ha comido un chicharrón de Villamella. O en el chispi como nao, su contón con aguichuelas. Un pecado de esa manaja mientras mira a la ballena. Un pedacito de carne en la posta vacío a ella. Oigan a este, este, este. Oigan a este, este, este. Oigan a este, este, este. Oigan a este. Yo no cambio mi favor por nada de lo que hay afuera. Yo me quedo en el red, aunque sea cogiendo pela. Pues la playa más bonita la tenemos en el país. Y los poros más bacanos son los que se dan aquí. Que Madonna y D.J. son artistas de allá. Prefiero la insuperable y a la mamá de Ra. Ellos tienen a J.C. Happy Tire es nudo. Yo me quedo con el lápido Miguelo y todos. Oigan a la quinta avenida, aquí Duarte con París. Aquí el de la diecisiete. Añadí que Brooklyn Brace. Tiene que la Torre Eiffel o la ciudad de Venecia. Vente al hoyo del chulí o a los velicos en mara. Oigan a este, este, este. Oigan a este, este, este. Oigan a este, este, este. Oigan a este, este. Pues la playa más bonita la tenemos en el país. Y los poros más bacanos son los que se dan aquí. Oigan a este. Oigan a este. Antiguo Neno Raymond y Miguel Oigan ahí los reyes No hay pa' nadie pa' Oigan a este